hola qué tal familia cómo han estado espero y se encuentren súper bien les tengo muy buena información adultos mayores sé y confío en ustedes familia que con tu ayuda podemos aportar bastante dejando tu fuerte like al vídeo de aquí tu canal y suscribiéndote a esta tu página de facebook las pensiones bienestar importante quedarte hasta el final del vídeo esto para poder estar bien informados siempre haciéndoles una cordial invitación antes que nada para poder seguir trabajando con la famosa regla de tres que ya vi que están haciendo muy bien tu amiga y tu amigo adulto mayor sabes que con esto juntos podemos llevar la información a toda la república mexicana y que todos sepan lo que se aproxima en información detallada de parte de su servidor iniciamos con la regla número uno le vas a dar like al vídeo regla número dos vas a dejar tu hermoso comentario el que sea familia es muy importante porque justamente con tu comentario podemos seguir realizando más contenido de suma importancia y finalmente tres compartir en tus redes sociales ya sea whatsapp facebook telegram la red social que mejor te convenga continuamos con la información el banco del bienestar anuncia cambios en sus cajeros conócelos aquí en las pensiones bienestar hay algunos adultos mayores que están presentando complicaciones con sus retiros por lo que las pantallas se volverán más accesibles la secretaría del bienestar anunció el proceso de bancarización con el fin de que todos los adultos mayores que cobran este apoyo lo hagan a través de su tarjeta del banco del bienestar y no mediante otros bancos el proceso avanza y con algunas dudas por parte de algunas personas de la tercera edad que aún tienen problemas para usar los cajeros automáticos del bienestar debido a esto la secretaria del bienestar realizó algunos cambios a sus cajeros automáticos y los rediseñó con la finalidad de que sobre todo los adultos mayores retiren su dinero más fácil a través de su cuenta de twitter la dependencia anunció un rediseño con el sistema de consulta de saldo movimientos y retiros lo que ha representado algunos problemas al encontrarse con la nueva interfaz cómo retirar dinero en los cajeros automáticos del banco del bienestar primero que nada punto número uno insertar tu tarjeta teclear su nip número dos elegir retiro de efectivo retiro efectivo cambio de nip es lo que se presenta o bien cancelar tres definir el monto a retirar número cuatro desea la impresión de su recibo si o en su caso no definir si desea imprimir su comprobante de retiro y cinco tomar tarjeta de recibo de dinero banco del bienestar cómo usar los nuevos cajeros la secretaría del bienestar detalló que entre los cambios que se le hicieron a los cajeros automáticos el tamaño de letra para que personas de la tercera edad tengan una mejor experiencia además se incrementó el número de pantallas nuevo en el uso del cajero si eres nuevo querido adulto mayor y suscriptor de este tu canal para retirar tu dinero en los cajeros automáticos de los bancos del bienestar sólo debes seguir estos pasos insertar la tarjeta y teclar el número de seguridad o identificación personal ni elegir la opción retiro de efectivo ingresar la cantidad que vas a retirar indica si vas a imprimir el comprobante de retiro y por último no olvides retirar tu tarjeta de la ranura otros servicios de los bancos del bienestar el banco del bienestar ofrece otros servicios aparte del pago de apoyo para adultos mayores y otros sectores vulnerables de méxico entre ellos están tanda ahorro es una cuenta de ahorro a plazo fijo mismo que otorga rendimientos conforme una cuota mensal cuenta ahorro infantil es una cuenta de ahorro para niños menores de 15 años semejante a tanda ahorro que funciona con depósitos mínimos de 30 pesos al mes cuenta ahorro se trata de otra cuenta de ahorro pero esta vez de tener plazos de 6 a 36 meses tiene una vigencia indefinida también permite a los beneficiados retirar el dinero cuando se necesite debicuenta o tarjeta de débito esta tarjeta permite depósitos de hasta 6 mil pesos y retiros de 5 mil 50 pesos por día nómina básica esta tarjeta sirve para recibir tus quincenas no tiene comisión por apertura y tiene convenio con mastercard una información vital para compartir con ustedes queremos asegurarnos de que estén plenamente informados y tomen las medidas necesarias para mantener su apoyo económico intacto en este mensaje les proporcionaremos todos los detalles sobre este requisito importante que deben cumplir estamos aquí para ayudarles a comprender la situación y actuar en consecuencia para evitar cualquier interrupción en el beneficio que tanto se merecen recuerden que su pensión es fundamental para su bienestar y calidad de vida por eso es esencial que estén al tanto de esta modificación y tomen acciones para garantizar que continúen recibiendo su pago mensual sin contratiempos no se pierdan de esta información crucial y compártanla con otros adultos mayores que puedan beneficiarse de esta noticia juntos podemos asegurarnos de que todos estén informados y protegidos manténganse atentos y cuiden su bienestar estamos aquí para ayudarles en este proceso si eres beneficiario del programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores que reciben su pago bimestral esta información te interesa y es aquí si no das aviso sobre el siguiente cambio que a continuación te detallo se te podría suspender la ayuda monetaria y darte de baja del apoyo social que beneficia a las personas de 65 años en adelante en todo el país realizada una entrevista exclusiva con la presencia de stefani correa delegada federal de los programas de desarrollo para el bienestar en la ciudad de méxico nos detalló en qué situación a los beneficiarios de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores le podría suspender su pago e incluso darles de baja de este apoyo en caso de que no notifiquen del siguiente aviso que a continuación compartiremos si los beneficiarios de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores se mudaron o están próximos a cambiarse de domicilio ya sea de una alcaldía a otra de un municipio a otro o de un estado a otro deben dar aviso sobre este cambio a la secretaría del bienestar o de lo contrario la dependencia no podrá encontrarlos para entregarles sus tarjetas del banco del bienestar por ende no se les podría realizar los pagos bimestrales en este plástico y se les suspenderá del programa qué pasa si los adultos mayores no avisan a la secretaría del bienestar del cambio de domicilio buenísima pregunta en caso de que los beneficiarios de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores que se acaban de mudar de un estado a otro de una alcaldía a otra o de un municipio a otro y no den aviso a notificar a la secretaría del bienestar no recibirán su tarjeta del bienestar ni se les podrá depositar sus pagos por lo que después de dos bimestres consecutivos de no cobrarlos se les procederá a darles de baja y suspender del programa y es que en caso de que los beneficiarios de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores cambien de domicilio a otro estado alcaldía o municipio y no se notifique a la secretaría del bienestar cuando vayan a hacer verificaciones de los programas buscarán el último domicilio donde el beneficiario se registró para recibir el apoyo y si no los encuentran se les suspenderá queridos adultos mayores ha sido un gusto compartir esta importante información con todos ustedes recuerden que su pensión es un derecho invaluable y queremos asegurarnos de que estén protegidos les invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir actualizaciones sobre la pensión bienestar y otros temas relevantes para su bienestar no olviden dejar su like si encontraron útil esta información y compartir este mensaje con otros adultos mayores que también puedan verse beneficiados hasta la próxima y gracias por su atención no olviden suscribirse darle like y compartir a esta información con otros adultos mayores juntos podemos estar informados y protegidos hasta la próxima y gracias por su atención no olviden suscribirse al canal